Hola, buenos días, yo soy Manvías Murillo, estoy en el clavo sexto, estudio en la academia Home School, estamos en el trimestre 2 y esta es mi activa de exposición libre de sociales y acerca de las 4 circunstancias antiguas más importantes que son Egipto, China, India y Mesopotamia. La antigua China duró del 3950 al 1000 a.C. en el este de Asia. Mesopotamia duró del 3500 al 1600 a.C. en el suroeste de Asia. Egipto duró del 3000 al 2000 a.C. en el noreste de África. India del 2500 al 1700 a.C. en el sur de Asia. Las condiciones para que sean una civilización, una civilización. Ya les voy a explicar las cosas que debe tener una cultura o una sociedad para ser considerada una civilización. Ciudades avanzadas, trabajadores especializados, como gente especializada en fundamental o en la agricultura o cosas así. Instituciones complejas, instituciones como que ya tengan un gobierno, una ley, una monarquía o algo por el estilo. Un record keeping, la escritura, un recuerdo, un modo de preservar la historia, un escrito. Y avances tecnológicos, como la escritura con el informe en Mesopotamia, los criatóricos en Egipto y así. Y herramientas. Entonces, ahora les voy a hacer un cuadro comparativo, comparando las sociedades en su entorno, en su poder y en la tecnología. Las cuatro civilizaciones tienen ríos. En el caso de Egipto es el río más largo del mundo, el río Nilo. En el caso de Mesopotamia está rodeada por dos ríos, que son el Tigris y el África. En el caso de India es atravesada por el río Indo. Y en el caso de China está atravesada por los ríos Yangtze y Huanghe, que son el río Amarillo y el río Azul. Ni Mesopotamia, ni Índiga, ni China sabían cuándo el río iba a desbordarse y iba a arrasar con lo que tenía a su alrededor. O no, en cambio, Egipto sí sabía predecir cuándo sí y cuándo no debían acercarse o alejarse del río. En Egipto las personas lograron descubrir unos momentos en el año en que el río iba o no iba a desbordarse o iba a secarse. Entonces, lo que hicieron era sacar provecho de eso. Entonces, cuando el río se iba a desbordar, ponían alrededor cultivos que necesitaban estar permanentemente inundados. Y cuando el río se secaba, cogían ese lodo que el río dejaba y se lo ponían a algunos cultivos para que fueran más fuertes y eran más frutos y fueran mejores, mejorar sus cultivos. Barrelas naturales. Mesopotamia, barrelas naturales. Mesopotamia no tiene barrelas naturales, Egipto tiene el desierto, India el desierto y las montañas, y China el desierto y las montañas de una forma más extrema y está más aislado. Tener o no tener barrelas naturales puede ser bueno o malo, depende de la situación. Si para la difusión cultural o para el comercio es bueno no tener barreras naturales, ya que puedes interactuar con otros países. Pero en caso de una guerra es muy difícil protegerte si no tienes una barrera natural como el desierto, las montañas o montañas y desierto para protegerte. Ahora vamos a ver algunas cosas extra de cada civilización. Mesopotamia tenía recursos limitados, recursos naturales limitados. Egipto usaba el río Nilo para transportarse y comerciar de un lugar a otro. India tenía un tiempo de huracanes, un tiempo de vientos fuertes, y China era geográficamente aislada, completamente aislada. Entonces, ahora vamos a ver cada cosa viendo la forma del poder. Entonces, en Mesopotamia había ciudades-estado gobernadas por monarcas y ciudades-estado unidas por el mismo imperio, por el primer imperio. Egipto. Las ciudades-estado son ciudades que son pequeñas, pero sí comportan como si fuera un estado. Tienen su constitución, sus reglas, sus cosas independientes. Lo que pasaba era que cuando esas ciudades-estado, que eran Babilonia, Persia, y las ciudades que estuvieron en Mesopotamia, se empezaban a agrandar, empezaban a aumentar su territorio y empezaban a volverse un imperio, y empezaban a unificar las ciudades que había. Entonces, había más parte de una ciudad, había más parte de Persia, porque estaba conquistando Babilonia, entonces era una unificación de una parte de una ciudad con otra parte de otra ciudad. Egipto. Era una monarquía con un rey que ellos consideraban un dios, entonces para ellos el faraón era un dios. India. La fuerza estaba centralizada en el gobierno, entonces tenían gobierno, tenían su gobierno. China. Tenían una división social muy fuerte. Entonces, pues no había alguien con mucha plata, no sé cómo estaba con alguien con poquita plata. Eso no se podía, no se revolvía la gente. Y era mandado por el cielo. Se suponía que era una teocracia. El rey era ordenado por el cielo. Tecnología, inventos tecnológicos. En el caso de Mesopotamia fue la escritura con el informe, la irrigación, el bronce, el arado, la vela y la rueda. En Egipto eran los jeroglíficos, las pirámides, la matemática, la geometría, la astronomía y la medicina. En India, la escritura, las ciudades hechas con malla que ya estaban bien planeadas y tenían sus calles y todo bien planeado desde antes de hacerlas y el sistema de la plomería. En China, la escritura, la pólvora, el papel, la tinta y el pincel, la seda, la moneda, el dinero como moneda y el hierro colado. Esa ha sido mi exposición de actividades libres. Espero haya funcionado. Gracias. 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 Gracias.